¿Cómo les va? Soy la doctora Andrea Lapeire. Me encuentro hoy en la ciudad de Cancún. Estamos dictando nuestro curso de fibroblastos autólogos, una de las herramientas de la medicina regenerativa. En este curso vamos a ver todo lo que se refiere al fibroblasto, desde su anatomía, su fisiología, todo lo que necesitamos saber y entender del fibroblasto antes de poder hacer la aplicación. Vamos a ver la técnica de cómo hacer la extracción, el cultivo y la expansión de estos fibroblastos, cuándo aplicarlos, para quiénes aplicarlos, en qué casos aplicarlos, cuándo no. Pero aparte, vamos a ver cómo lo podemos combinar con las distintas tecnologías y las distintas herramientas de la medicina regenerativa. Se puede combinar la aplicación de fibroblastos autólogos cultivados y expandidos, se pueden combinar con plasma rico en plaquetas, con factores de crecimiento, con exosomas, con células derivadas de cordón umbilical, células de tejido graso, con bone marrow. Vamos a ver todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!